Ya que el secreto oculto de la Reina Vampira Ira, el libro original, fue registrado en el 2012, en la época de Lima en Perú. Pero eso no quiere decir que a mí, que la inversión, invertido en mi dinero desde 2013, no quiere decir que la imagen que salgo yo en YouTube de la Reina Vampira Ira, secreto oculto de la Reina Vampira Ira, y también un video yo, bueno, de niña, en uno de mis cumpleaños, que fue el 10 de junio de 1994, donde también está presente el espíritu de mi santo, en uno de mis cumpleaños. Bueno, hecho real, sin esfuerzo especial.